La casa de los famosos México. Emilio Osorio ataca a Nicola otra vez y Wendy lo defiende. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que Apio Quijano recientemente salió de la competencia y por esta cuestión dejó algunas cosas, para Nicola en específico un yogurt. Y Emilio Osorio estaba esperando a que Nicola se sentara con todos para evidenciar que él se había acabado esto. En ese momento, todos comenzaron a decirle que ellos apenas lo habían probado. No obstante, de inmediato, Wendy salió en su defensa y comentó que ese yogurt Apio se lo dejó directamente a Nicola. Así que, ¿cuál era el problema? Ante esto, dos o tres participantes le dijeron lo mismo a Nicola que apenas probaron, pero Wendy reiteró que ese era un regalo de Apio Quijano, que por qué se atacaban todos. Pero todo esto comenzó porque Emilio Osorio, aparentemente en las últimas horas, solamente espera el momento adecuado para atacar a este concursante, pero no se sabe exactamente el motivo de por qué lo hace. Y ahora intentó ponerlo en evidencia. En otra parte, Emilio en la suite dijo que lo que no le gusta de Nicola es que es un personaje bastante flojo. Y después, con Sergio Mayer comenzaron a hablar del por qué no se habían llevado a Sergio Mayer con Emilio a la suite y si se llevaron a Wendy, dando a entender que tal vez la gente ya no quiere tan cerca a Wendy y Nicola y Emilio comentó que tal vez sus fanáticos fueron los que decidieron que él estuviera con Wendy ahora. El hecho es que constantemente le dice a Nicola diferentes cosas y poco a poco los comentarios de Emilio están cayendo de la gracia del público. Pues ahora incluso, cada vez que puede lo evidencia y dice comentarios no tan positivos de este participante, por lo cual algunos lo consideran como envidia. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.